El Hospital Comarcal de Sagunto ha acogido la novena jornada sobre cáncer de mama dirigida a profesionales y a la población en general. Ante un salón de actos llenos se ha abordado la relación entre osteoporosis y menopausia. La edad de aparición del cáncer de mama, la edad promedio, es una edad que coincide de forma promedio con la edad de la menopausia. La menopausia tiene complicaciones como la osteoporosis que requieren unos tratamientos y los tratamientos que van bien para una cosa no siempre van bien para la otra. El cáncer de mama se da mayoritariamente en mujeres, con un pico máximo de aparición que coincide con la edad en la que aparece la menopausia. La producción de estrógenos está íntimamente relacionada con el origen del cáncer de mama y sobre todo los tratamientos que llevan contra el cáncer de mama y para prevenir sus recidivas son medicamentos que producen síntomas menopáusicos. Chelo ha padecido cáncer de mama y desde la asociación a la que pertenece ayuda a otras mujeres afectadas por la enfermedad. Yo llevo ya 25 años, voy a hacer este año de operada. Yo era muerte segura y sigo viviendo y ahora se le da mucha más esperanza de vida a la gente y la gente tampoco te ve con el bicho raro. Antes no podías ir si no ibas con peluca, ahora ya puedes ir calva. Además, el apoyo de otras personas que han pasado por lo mismo y la información de los profesionales es fundamental. Ante un diagnóstico de cáncer, el paciente en ocasiones no está en situación de entender todo el proceso. Enfermería se encarga de ofrecer esa información integral y personalizada. La información de todos los pasos a realizar, el control de todas las pruebas radiológicas, la información del circuito quirúrgico en cada caso y las actividades a realizar en el posoperatorio, tanto el control de los drenajes como el cuidado de las heridas. La jornada ha finalizado con una mesa sobre la detección precoz de los primeros signos de enfermedad local y los signos de alerta de la misma, ofrecida por los profesionales de la Unidad de Patología Mamaria y de Oncología, respectivamente.